muy buen pase filtrado mala defensa deja en el hueco y palacios cristian palacios con mucha movilidad miren como ahí va justo en la última línea la para muy buen control y le pega y bueno descuenta para el equipo bohemio de uruguay para el montevideo wanderers universitario 3 montevideo 2